Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Razón Pública, este espacio audiovisual de la revista digital Razón Pública, que cumple ya 15 años con una de las publicaciones más importantes en materia de análisis en Colombia. Y el análisis ahora es cómo les fue a las mujeres en las elecciones. A pesar de que haya pasado un tiempo y de que ya se esté acercando incluso a la posesión de quienes han salido ganadores, nunca es tarde para hacer este tipo de evaluación, porque vienen más elecciones y es bueno tener estos datos siempre precisos. Saludamos a nuestra invitada Liliana Castañeda, politóloga y magíster en urbanismo de la Universidad Nacional. Fue presidenta del Consejo Territorial de Planeación Distrital y actualmente es edileza de la localidad de Teusaquillo. Fue además candidata al Consejo de Bogotá. Bienvenida Liliana. Muchísimas gracias Darío, un saludo para ti y para toda la audiencia de Razón Pública, qué gusto estar acá. Vamos a mirar los resultados primero. En materia de resultados, ¿cómo les fue a las mujeres? Bueno, yo creo que hay un balance agridulce, digamos que tiene tiene un lado positivo si miramos las cifras como en bruto hay un aumento en el número de candidaturas que se registraron para gobernaciones, alcaldías, comparado con con las elecciones de hace cuatro años, un aumento digamos pequeño, pero igual fue un aumento, pues que nos lleva a ver que las mujeres apenas representamos un 18.75 por ciento de las gobernaciones, quedaron electas seis mujeres en gobernaciones, eso nunca antes había pasado. Para las alcaldías también hubo un aumento. ¿Nunca había pasado Liliana de tantas? Nunca había habido tantas mujeres electas y estamos hablando seis de 32, igual es una cifra pues que muestra que todavía nos falta muchísimo en materia de paridad, somos el 52 por ciento de la población y seguimos estando muy rezagadas a pesar de que hay medidas afirmativas como la famosa ley de cuotas que obliga que en las listas a cargos plurinominales y a corporaciones públicas haya mínimo un 30 por ciento de mujeres para garantizar una cierta equidad de género, digamos que eso se ve traducido, eso no se ve traducido, digo yo, en las mujeres que quedan electas, si bien hay una obligación de candidatizar a mujeres, eso no se traduce necesariamente en que las mujeres seamos electas en la misma proporción. Pero hablando de cargos uninominales también pues hay que decir que hubo un aumento ligero, pero hubo un aumento, pero igual las mujeres seguimos siendo apenas el 12.9 por ciento del total de alcaldes del país, para ponerlo. Y en Bogotá, por ejemplo, una particularidad que no se presentaba desde hace más de 10 años y es que hubo una contienda electoral sin una sola mujer en el partido. Y eso también, sobre eso también hay que llamar la atención. Sí, y ahora, teniendo en cuenta que en el 2019 el 37.5 por ciento eran mujeres, en el 2023, 39.05 por ciento. Es un aumento muy leve, pese a que aumentaron los partidos. ¿Ese pequeño aumento sí significó algo en los resultados o no hubo más ganadoras porque tampoco hubo mucha más inscripción de mujeres? Hubo, pues lo que hemos encontrado también en conversaciones con la MOE y con otras organizaciones, es que hubo un aumento, digamos, pequeño precisamente de las inscritas, pero ese aumento se da sobre todo en partidos como la U, el Conservador, el Liberal. Son grandes partidos, digamos, que tienen una posibilidad muchísimo más grande de llamar a candidaturas, también de hacer elegir a esas candidaturas, porque son partidos, además, que tienen recursos cuantiosos para estos ejercicios electorales. Entonces, ver que efectivamente, digamos, ver que efectivamente lo que sucede es que las mujeres no están llegando tanto a estos cargos y entre más alto es el cargo, es más difícil llegar para las mujeres, también nos debe llevar a pensar es cómo se están eligiendo estas mujeres, tanto para las listas, tanto como también haciendo campaña, porque muchas veces lo que está pasando, sin querer decir que las mujeres no tienen mérito propio o que no estamos haciendo nuestros propios ejercicios, es que son mujeres adscritas a grandes estructuras políticas o grandes estructuras de grandes casas tradicionales en partidos también tradicionales. ¿Y por qué los partidos no tradicionales tienen menos mujeres, menos cantidad de mujeres? Bueno, eso sucede también, primero, pues diciéndolo desde la experiencia de un partido que no es tradicional, primero porque llamar mujeres al ejercicio político sigue siendo difícil, sigue siendo un espacio súper masculinizado y convencer a las mujeres de cambiar toda su vida y todos sus hábitos a pesar de tener liderazgos muy importantes a nivel comunitario, no es fácil hacer campaña, sobre todo hacer campaña para consejos, alcaldías, es algo que requiere tiempo, requiere dinero, requiere además un cierto tipo de aguante que no debería suceder, pero requiere tener también una cierta resistencia frente a la violencia política que necesariamente se presenta en este tipo de ejercicios, es en elecciones cuando se exacerba más la violencia contra las mujeres, cuando se exacerba más la violencia política, entonces muchas mujeres dicen, pues por mi salud mental no lo hago o porque no tengo dinero o porque hay una sobrecarga de trabajo del cuidado, y eso muchas veces está cubierto de alguna manera en los grandes partidos tradicionales porque hace parte de los ejercicios de grandes casas y de grandes maquinarias, mientras que los pequeños no tan. Sí, hablemos de eso que menciona usted Liliana y como vivencia, como candidata, que fue, ¿qué pudo usted saber, conocer de esa violencia, de ese ambiente de violencia y de agresión, de situaciones tensas para las mujeres en desarrollo de una campaña? Esto es, digamos que es absolutamente cotidiano, no solamente en los partidos sino en las organizaciones sociales, y es que uno se da cuenta también con los resultados, tanto en las listas como en las ganadoras, las HAL, que digamos son los organismos más locales, las juntas administradoras locales son los organismos más cercanos a la gente, ahí hay una participación muchísimo más paritaria, porque insisto, las mujeres tenemos unos liderazgos comunitarios que son muy fuertes, pero dar ese salto, digamos, a otras grandes esferas políticas resulta ser más difícil. ¿Y por qué sucede? Porque, digamos, aparte de la intensidad física, económica que tiene esto, para muchas mujeres resulta tener el ejercicio, resulta tener una intensidad emocional también que es muy importante. Y todas las mujeres en todos los partidos, no lo digo por un partido en particular, sino todas las mujeres en todos los partidos seguramente hemos estado en la posición en la que nos dicen espérese, ¿por qué no más bien le hace campaña al otro, que generalmente es un hombre, que tiene más disposición para la carrera política, que tiene más experiencia, usted por qué no lo apoya, tal vez su tiempo sea más adelante, mejor no lo haga, porque si usted se lanza y se dividen los votos, entonces no queda ninguno, entonces la culpa va a ser suya por dividir los votos, ¿sí? Y eso, digamos, si esa idea de que no es tu tiempo, de que no es tu momento, de que deberías ceder tu espacio o tu iniciativa frente a otras aspiraciones, que generalmente son de hombres con más experiencia, es algo que está latente todo el tiempo. Y tiene que ver también con que los hombres, obvio, tienen más disposición a estas carreras políticas, porque los tiempos de la política suelen ser incompatibles con los tiempos del cuidado. Entonces también esa sobrecarga del cuidado que tenemos nosotras las mujeres también le pasa factura a las experiencias en materia política. Antes de ir a otra pregunta sobre este tema de inequidad, quisiera de pronto, si tiene la mano, le dar un dato. Usted me decía ahora del número de mujeres electas gobernadoras. ¿Tiene algún dato relacionado con ciudades capitales, con alcaldías? ¿Cómo quedó? Sí, solo una mujer quedó electa de las 32 ciudades capitales, que es la alcaldesa, solo quedó electa a una alcaldesa, que es Johanna Aranda en Ibagué. Quiero insistir en que Bogotá solía tener un comportamiento un poco más de avanzada en este tipo de cosas, pero desde 2011 no teníamos una elección en la que no hubiese una sola mujer en la competencia. Entonces también es algo para llamar la atención. De las seis gobernadoras es importante decir también que hay algunas que están repitiendo, algunas como Dilian Francisca Toro en el Valle, Elvia María San Juan que está en el Cesar, viene de la Casa Géneco, que es dueña de la política en ese departamento, por resaltar también la gobernadora del Chocó, que si bien viene respaldada por una casa política liberal también, pues viene también con una trayectoria es una mujer joven, que tiene una trayectoria académica también importante sobre la que hay grandes expectativas, pero en general también es importante decir que hay un balance, insisto, agridulce en este tema. Liliana, los referentes femeninos que hay en el poder y en las corporaciones están influyendo positiva o negativamente en que se vote por mujeres. Si es que realmente hablamos del voto deliberado, del voto pensado, del voto reflexionado, me refiero al desempeño que hayan tenido las congresistas. En Bogotá la percepción que pueda tener la alcaldesa, a nivel más nacional lo que pasa con la vicepresidenta, mejor dicho, ¿estos íconos femeninos parece que no se están reflejando en una votación local? Pues lo primero es decir que las votaciones locales tienen una dinámica bien distinta a las elecciones nacionales y a las que tienen que ver con Senado y Cámara. Ese es un voto muchísimo más de aparato, muchísimo más de maquinaria, muchísimo más de casa, de casa política, más que los de Senado y Cámara. E incluso en Bogotá es así. Si uno ve quiénes quedaron electos al Consejo, de 45 curules que hay en el Consejo de Bogotá, solo cinco son curules de opinión. El resto están amarradas a una casa política de uno u otro modo. Pero ya hablando de los referentes de mujeres, hay una cosa muy curiosa que le pasa factura a las mujeres y a los hombres no, y es la idea de, entre muchas comillas, ya les dimos la oportunidad de gobernar y no lo hicieron bien, o no me gusta su figura, entonces no vamos a volver a votar por mujeres. Y es una cosa que jamás le sacarían en cara a un hombre. Entonces, no sé, el gobierno salió financiado, y lo leía en una columna, el gobierno salió financiado por el narcotráfico, entonces no votemos por un hombre. Salió corrupto, no votemos por un hombre. Salió ineficiente en su tarea, entonces no votemos por un hombre. Y uno sí escucha en el ambiente político decir que la alcaldesa no resultó ser de mis afectos, o no cumplió mis expectativas, entonces no votemos por una mujer porque las mujeres no son capaces de gobernar. Entonces, esos estigmas todavía siguen presentes en el imaginario político, pero creo que el efecto positivo que ha tenido la presencia de mujeres como Claudia López, como Francia Márquez, es mostrarle a las mujeres que sí se puede hacer política y es animarlas un poco más a tener candidaturas, no solamente para presentarse ellas con mujeres, con cuerpo de mujeres, sino para tener agenda de derechos de las mujeres, que creo que ese es el gran avance y el gran paso que hay que dar y que se está dando por lo menos a nivel regional y con candidaturas también de escala local y municipal. Sí, yo soy de un departamento en el que lamentablemente dos mujeres que han tenido posiciones de gobierno elegidas por votación pues han terminado con graves problemas con la justicia, una pagando condena y otra prófuga. Sin embargo, siguen manejando los hilos de la política en la región, pero para esta oportunidad no hubo candidatas mujeres. Usted decía ahora, Liliana, el tema de la necesidad de que de todas maneras dentro de las mujeres que participan la agenda femenina sea importante. No es simplemente porque las pone una casa política, porque le corresponde por X o por Y razón o por distintas circunstancias, sino porque de verdad y a nivel local también representen una agenda femenina. Sí, 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 precisamente creo que es a donde debemos apuntar. Yo creo que estamos en una etapa muy anterior del proceso en la que necesitamos que mujeres de distintísimas pensamientos, de distintísimas orillas políticas, pues ingresen para podernos dar también la pela de decir las mujeres tenemos que tener agenda de derechos de las mujeres. Sí, yo soy una convencida de que no basta tener un cuerpo de mujer para validar la participación en política. Y pongo un ejemplo de los últimos años, y es que la anterior vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, estaba muy feliz con los días sin IVA porque las mujeres iban a poder comprar neveras y licuadoras con descuento en estos días sin IVA. Entonces, me parece, ese tipo de mujeres y ese tipo de discursos definitivamente no nos representan y no representan tampoco un avance para nosotras. Entonces, pues sí, claro, hay que darnos la oportunidad de que haya mujeres de todas las orillas políticas, pero mientras tanto, somos nosotras además quienes tenemos la responsabilidad de que las agendas del cuidado, las agendas de prevención y erradicación de las amenazas de feminicidio, por ejemplo, estén en todos los lugares donde se toman decisión. Y las agendas, por ejemplo, de los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres estén también presentes en las corporaciones públicas. Porque si nosotras no lo hacemos, difícilmente alguien más lo va a hacer. Porque esos temas a nivel local de pronto no se tocan todavía. No, generalmente no. Y pongo también el ejemplo del Consejo de Bogotá. El Consejo que está terminando sus labores tiene una tercera parte de mujeres, es decir, tiene 15 mujeres en ejercicio. Con las elecciones que acabaron de pasar hay un ligero retroceso. Va a haber 11 mujeres concejalas de las 45 curules. Pero si nos fijamos, no hay, digamos, a excepción de una o dos, no hay gente que tenga una agenda de defensa de los derechos de las mujeres que sea muy clara. Y si al contrario, por ejemplo, hay ciertos rasgos de agendas antiderechos que sí están enarbolados incluso por mujeres dentro del Consejo de Bogotá. Y en el Consejo no se decide, por ejemplo, si el aborto es un derecho o no, que ya la Corte Constitucional dijo que sí, que es un derecho y lo reafirmó. Pero sí se define, por ejemplo, el presupuesto para cumplir la sentencia C-055 de 2022, que habla de la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo y da recursos también para la Secretaría de Salud y para las instituciones educativas para tener políticas integrales de educación sexual y educación en derechos sexuales y reproductivos. Entonces, sí son lugares donde se pueden facilitar las cosas para los derechos de las mujeres, pero si no hay alguien que enarbole banderas y que se trabaje porque haya presupuesto para acabar con las brechas de género, pues va a ser muy difícil que las agendas avancen y que los derechos de las mujeres también avancen y mejoren nuestras condiciones de vida. Bien, Ana, ¿qué información tiene usted sobre la participación y el resultado que tuvieron las personas LGTBIQ+. Bueno, según información de la Fundación Caribe Afirmativo, hay 20 personas LGTBIQ+, electas. Se habían presentado, pues digamos, se había logrado hacer un mapeo de candidaturas. El Partido Verde tenía el mayor número de candidaturas con 14, luego seguía Dignidad y Compromiso que tenía 12 y así, digamos, si uno se da cuenta, entre las miles de candidaturas que hubo, más de 5.000 candidaturas al Consejo, por ejemplo, en todo el país, pues darse cuenta de que hay apenas unas decenas de candidaturas abiertamente LGTBIQ+, pues nos hace dar cuenta de que falta todavía avanzar en reconocimiento y en que seguramente también hay un estigma en muchas regiones. Hay 20 personas electas, un solo alcalde, que es Yomer Álvarez, del alcalde de Tarazá, en Antioquia. Y tal vez, digamos, la figura que aparece como más visible es Juan Daniel Oviedo, que fue candidato a la alcaldía y ahora quedó por estatuto de la oposición electo como concejal de Bogotá también. Y hay, digamos, hay hombres sobre todo electos en Cundinamarca, en Antioquia, en Nariño, en La Guajira, el Valle del Cauca, César, en Magdalena, en Risaralda, pero de estas 20 personas solamente hay una, hay cuatro mujeres también para tener en cuenta que incluso, digamos, en esta lógica interseccional, las mujeres resultamos ser una minoría también en la participación política. ¿Y en las mujeres trans? Nos aparece, veamos, solamente aparece U2, que veo acá, que son Keila Dufon en la JAL de la Comuna 8 en Popayán y Sara Caicedo en la JAL de la Comuna 2 de Soacha. Son las únicas dos mujeres trans que aparecen registradas por Caribe Afirmativo. Bueno, Liliana, ¿qué incidencia puede tener la lista cerrada en el éxito que puedan llegar a tener o no las mujeres para ser elegidas? Yo creo que el éxito y la bondad de las listas cerradas está muy pasada por la democracia interna de los partidos. Y por eso mismo, porque hoy no existen mecanismos para garantizar democracia interna en los partidos, que sean fuertes y que sean confiables y que le den garantías a las mujeres, es que no me generan confianza. Y efectivamente lo que ha sucedido, por poner el ejemplo de la lista cerrada más visible que hay, que es la del pacto histórico, tanto para Senado y Cámara como para Consejo en distintos lugares del país y juntas administradoras locales, pues lo que sucedió es que cuando alguien, sí, claro, pueden ser listas cremallera, pueden tener a mujeres en la cabeza o pueden tener los primeros renglones con mujeres, pero si no hay democracia interna, los procesos de las mujeres y los derechos de las mujeres no avanzan y no llegan. Y el ejemplo más claro fue precisamente el de la lista del pacto histórico donde el primer renglón, por supuesto, lo tenía Heidi Sánchez, que fue precandidata a la alcaldía, que hizo una muy buena campaña, estaba Ana Teresa Bernal en el segundo renglón, pero el tercer renglón, que no fue democráticamente elegido por nadie, quedó en manos y hoy va a ser concejal de Bogotá, pues una persona cuyo único mérito es ser hija de quien es, que es Rocío Duzán, que es la hija del presidente de Colpensiones, en un proceso que no fue democrático ni dentro del polo, ni dentro del pacto, sino que simplemente obedeció a unos temas de bolígrafo y de alianzas, de casas politiqueras que existen también en la izquierda. Entonces puede ser un mecanismo, las listas cerradas pueden ser un mecanismo que ayude a promover la equidad de género, si y solo si están acompañadas de democracia interna en los partidos, y eso es algo que todavía no hemos visto en ejercicios de listas cerradas, a excepción de un ejercicio que se hizo por única vez, que es el de estamos listas al Senado de la República el año pasado. Sí, porque también conocí un caso de un municipio importante en el que una candidata de lista cerrada tuvo una muy importante votación, estoy mal, la más alta votación, pero no salió concejal por ir en una lista cerrada. Eso también, eso lo vimos, hay unos temas digamos excepcionales, nacionales, aquí en Bogotá también hubo una lista cerrada muy interesante en la localidad de Tunjuelito, una lista cerrada conformada únicamente por mujeres al ajal de Tunjuelito, de esa lista tampoco logró pasar el umbral, pero creo que son ejercicios interesantes que hay que ver, digamos, cómo se replican, y de nuevo creo que la clave de todo esto es la democracia interna de los partidos. Las listas cerradas pueden funcionar bien siempre que el bolígrafo no lo tenga una sola persona en la confección de esa lista y eso en el estado actual de los partidos y además en esta proliferación de partidos donde cada cacique tiene su partido me parece muy difícil. Creo que hay otros mecanismos que están intentando partidos como las listas cremallera, que eso digamos puede ser también, incluso en listas abiertas puede dar un mensaje muy importante y es que no solamente se trata de incluir mujeres en las listas, sino de qué lugares tenemos las mujeres en esas listas, si estamos en los primeros puestos o no, si tenemos igualdad de condiciones para hacer nuestra publicidad, para hacer nuestra campaña, para acceder a los fondos, para acceder, por ejemplo, yo fui candidata al consejo entonces para acceder a agenda con el candidato a la alcaldía, para armar las fórmulas a nivel local, para conectar con otros miembros del partido, eso tiene como todo un nivel de detalle que es importante y que no se restringe y que no se limita únicamente a estar en las listas, sino que tiene que ver con otra serie de garantías de financiación que incluso empiezan antes de la época electoral y es el perfilamiento de liderazgos dentro de los partidos, porque si uno no va formando liderazgos de mujeres, después va a ser muy difícil sacarse las candidaturas de la manga para llenar las listas. Sí, pues esto también sucede con hombres, no quiero decir que no suceda con hombres, pero es que estamos hablando de resultados para mujeres. ¿Qué pasó en esta oportunidad con reconocidas activistas, con mujeres influenciadoras, como sucedió, por ejemplo, de manera muy notable, muy reconocida en pasadas elecciones al Congreso, donde salieron algunas congresistas, representantes y senadoras que habían tenido, mucho papel en redes sociales? Yo creo que las redes sociales llegaron para quedarse, tienen un efecto también en la política que es muy importante y que no se ha terminado de comprender. No estamos hablando de una mujer, pero en Bogotá la mayor votación del Partido Verde, que fue uno de los partidos con más curules al lado del nuevo liberalismo, pues es una curul de un chico que es joven y que es influenciador, tiene unas redes sociales bien potentes. Entonces creo que es incluso también el concejal más votado, es un motero que tiene unas redes sociales en las que ha trabajado de manera muy juiciosa. Entonces creo que es muy importante ver que sí, bien yo creo que no es saludable tener solo influenciadores en la política, si hay que darle la dimensión y darle la importancia que ya tienen las redes sociales para el debate político. La opinión pública se ha trasladado también a otros lugares que es importante también ocupar y las redes sociales ahí tienen un papel bien importante. Yo creo que también esto lo mostró, digamos, no se trata solamente de hablar de gente como J.P. Hernández, como María Fernanda Carrascal, que también tenían su carrera de influenciadores, sino también, por ejemplo, acá en Bogotá, están los casos de, se me olvidó el nombre, pero este es este motero al que le dicen Fuchi, que se llama Julián, que fue la votación más alta del consejo. No, oficialmente este concejal tuvo más votos que su candidato a la alcaldía, estamos hablando de un concejal de 70 mil votos. Julián Treana, el Partido Verde sacó 33 mil votos, que son votos de influencia también en redes sociales. Entonces, este es un fenómeno que, insisto, ha llegado para quedarse, pero no lo veo todavía muy pegado de las voces y la agenda de las mujeres. Había activistas feministas también, yo era una de ellas, pero activistas feministas, influenciadoras, cuyos resultados tampoco fueron muy buenos. Sí, es algo que lo mira en Bogotá, donde está presentándonos siempre Liliana, pero que no necesariamente suceden al nivel local. Bueno, que, si bien las elecciones locales, las territoriales son muy distintas de las que se vienen ya pronto para Congreso, hay que decir pronto, porque aquí todo es rápido en materia de elecciones. Porque aquí es una elección y empieza otra. Sí, aquí algunos de los gobernantes que salen ahora, el 31 de diciembre, ya han hecho acuerdos para aspirar a cargos en el Congreso de la República, para representante, para Senado, si han arreglado así en sus pactos regionales. Por supuesto, y dentro de eso, dentro de esas candidaturas que se vienen, habrá mujeres que vienen de procesos locales. ¿Qué vislumbra usted entonces de cara a esas elecciones, Liliana? ¿Qué se requiere, qué ajuste hay que hacer también para esas próximas elecciones y el papel de las mujeres? Yo creo que hay dos cosas que tienen que suceder al tiempo. La primera tiene que pasar dentro de los partidos y es que efectivamente se dediquen a hacer formación y proyección de liderazgos de mujeres, ojalá con la agenda de mujeres, pero eso uno no se lo puede pedir a todos los partidos, pero ojalá con la agenda de mujeres, pero también desde afuera el movimiento social de mujeres y el movimiento feminista está haciendo lo suyo y ha logrado posicionar temas que se han vuelto, digamos, irrenunciables en la agenda política. Por ejemplo, la prevención del feminicidio, el cuidado, o sea, no hubo una sola mujer en el partido, era la alcaldía, pero igual todos tenían que tomar posición y tuvieron que tomar posición a favor del sistema de cuidado en Bogotá. Sin muchas mujeres en la contienda, pero en distintas regiones se empezó a hablar de sistemas de cuidado en las elecciones regionales, insisto, hablando de prevención del feminicidio, hablando de empleabilidad para las mujeres y para jóvenes. Entonces, lo que tiene que ir pasando y lo que yo veo, digamos, que puede ir pasando son dos cosas. La primera es que el movimiento de mujeres va a seguir haciendo una incidencia muy importante en temas como la construcción de paz, como el cuidado, como los derechos sexuales y los derechos reproductivos, como la prevención del feminicidio, que ya han dado algunos resultados en leyes, que ya han dado algunos resultados en el Congreso de la República. Y por otro lado, los partidos, ya empezaron los grandes, pero creo que los pequeños van a seguir haciéndolo también y es formar estos liderazgos para participar con cada vez más mujeres porque además hay algo que está latente también en la agenda del Congreso y es la ley de paridad. Se cayó con la reforma política el año pasado, pero es una exigencia que cada vez tiene más fuerza porque bien que mal la ley de cuotas que exige hoy que el 30% de las listas estén conformadas por mujeres, ha funcionado. Bien que mal, digamos, mujeres con distintas agendas, en algunos casos mujeres que son cuotas de casas políticas, pero también mujeres, digamos, muy valiosas y mujeres con esfuerzos propios muy importantes han llegado a espacios de poder gracias a que tuvieron la oportunidad de participar por estas acciones afirmativas. Así que el tema de la paridad viene, viene muy fuerte y hay otra discusión que tengo yo la, digamos, la impresión absolutamente subjetiva, pero sí siento que está sucediendo en muchísimos partidos y es que viene una discusión muy fuerte sobre cómo los partidos también se vuelven o no lugares seguros para las mujeres. Es decir, cómo los partidos operativizan sus protocolos de prevención y atención de violencia política, cómo los partidos combaten el acoso sexual dentro de sus propias filas, cómo no lo permiten hacia afuera pero tampoco hacia adentro, cómo también esos relevos generacionales que ya se están dando vienen con más exigencias en materia de equidad de género y en materia de tener una vida libre de violencias también en el ejercicio político. Y creo que dentro de eso también una tarea importante es de educación a las electoras para que también las mujeres sepan por qué en determinado momento sí es importante que una mujer salga elegida si esa mujer maneja una agenda determinada. Por ejemplo, sí Liliana, ya iba a poner un ejemplo porque es que Liliana ha hablado con insistencia del cuidado. Ojalá hayan visto el programa que salió anterior a este que estamos publicando con Liliana o si no lo pueden ver en YouTube porque está dedicado precisamente a eso al tema del cuidado a lo que se llaman los trabajos invisibles que son fundamentalmente desempeñados por mujeres y que solamente en Bogotá solo en Bogotá tienen una política específica para trabajar esos temas de cuidado. O sea que ojo con con los gobernantes locales con las gobernantes locales con las candidatas a Congreso y todo y con los temas que propongan. Así es, yo creo que la agenda de los derechos de las mujeres también ha llegado para quedarse y es muy importante ver qué están diciendo todas las políticas pero también los políticos que son mayoría respecto a el cuidado como derecho es decir esto tiene una vida tiene un impacto directo en la vida y en la calidad de vida de muchísimas mujeres en el país en Colombia hay más de seis millones de personas dedicadas al cuidado sin ningún tipo de remuneración y eso por supuesto se traduce en feminización de la pobreza se traduce en brechas en acceso al empleo se traduce en informalidad en precariedad y precisamente sobre esa agenda que insisto ha llegado para quedarse hay que llamar a rendir cuentas a todos los gobernantes locales que tienen herramientas para enfrentar este tipo de desigualdades entonces pues tienes mucha razón en que también hay que hacer un proceso de pedagogía con el electorado y eso es muy importante creo que es la parte que le corresponde precisamente al movimiento digamos social de mujeres pero a toda la política porque yo soy una convencida de que los asuntos de las mujeres no son de competencia exclusiva de las mujeres sino que son asuntos de toda la sociedad hacer avanzar los derechos de las mujeres es hacer avanzar a toda la sociedad entonces entonces también nos queda un reto muy grande que es poder explicar también por qué las agendas de los derechos de las mujeres deben estar tomando posición y por qué es importante votar por mujeres que tengan esa agenda de avance de los derechos de todas y por ende de todos también pues Liliana Castañeda muchas gracias por haber estado de nuevo aquí en Razón Pública en este espacio frecuentemente lo está en la publicación impresa pero por estar aquí de nuevo en la audiovisual muchas gracias su hoja de vida académico resumen de ella aparecerá aquí al final de este programa muchísimas gracias Dario Fernando muchísimas gracias a toda la audiencia y por supuesto muy pendiente de sus comentarios esperamos seguirla viendo muy activa y en la lucha y a ustedes también gracias por acompañarnos y por apoyarnos en Razón Pública y ¡Gracias!